Hola, yo soy Carmen y vengo a hacer una consulta al médico FRA. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Sánchez y el motivo de grabar este vídeo es para participar en el evento AppSalud. No vamos a poder estar personalmente ese día interactuando con vosotros, pero queríamos estar presentes con nuestras opiniones en este vídeo. Y bueno, como apoyo a la iniciativa 6 minutos, vamos a simular una consulta virtual médico-paciente que intentaremos que no dure más de 6 minutos. Así que, nada Carmen, empezamos. Ok, bueno, ante todo, hola. Pues nada, lo que vengo, mi consulta de hoy es prácticamente sobre el tema de las que últimamente estamos escuchando tanto, son lo de las apps en salud. De los móviles. Exactamente, las apps móviles en salud. Y la duda que tengo es sobre cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta para fiarme de una app. Sí, porque es verdad que cada vez hay muchas más y la verdad es que uno no sabe a qué cogerse. Pues bueno, hay varios criterios, ¿no? El principal que yo pondría es, van relacionados con la información. Nosotros trabajamos con información. Recibimos vuestra información y os damos información. Así que quizás es una de las características más importantes. La información tiene que ser veraz, tiene que venir de alguien en el que tú confíes, tiene que estar actualizada porque la medicina va evolucionando continuamente y pues todo va cambiando, por lo cual la información de las aplicaciones también tiene que hacerlo. Y también es importante que esté adaptada al posible receptor. Es decir, si te dan una información muy correcta, pero de una forma que tú no la entiendes, no se entiende nada. Aparte de esto, ya hablando más a nivel técnico, la aplicación tiene que ser fácil de usar. Ya sea por facilidad de uso y accesibilidad. Es decir, si tú, que no es tu caso, pero si alguien que la va a usar tuviera algún tipo de discapacidad, pues debería estar adaptada lo máximo posible. Por ejemplo, una persona que ve poco o una persona mayor que ve mal, pues que se adaptara esa información para que la viera bien, por ponerte un ejemplo. Y bueno, y en el caso de que hubiera transmisión de información, pues no sé, que tú mandes una foto, que tú mandes comuniques con alguien, la seguridad es algo muy importante, ¿vale? Es algo que tienes que tener en cuenta. Exactamente. Vale. Y por decir, ¿quién vela para que estos criterios verdaderamente se lleven a cabo y sean correctos? Bueno, pues eso, hoy en día no hay nadie así concreto que yo te pueda decir a ciencia cierta que lo haga. La verdad es que es un movimiento que se está iniciando, empieza a generarse dudas al respecto de si nos podemos fiar o no, porque ha habido algunos problemas. Yo creo que bajo mi punto de vista lo que hay que hacer es, tiene que hacerlo una institución pública. A ser posible una institución que esté relacionada con el ámbito de la salud. Y bueno, en otro caso, si no tuviera más remedio que ser algún otro tipo de entidad, pues que fuera sin ánimo de lucro y con una independencia contratada. El que crearan este tipo de acreditaciones, sellos, llámalos como quieras, debería de ser algo público y transparente, que cualquiera pudiera reproducirlo, como hace el método científico, y debería ser revisable. Es decir, no basta que una aplicación se saque un sello un año y ya viva de la renta todo el tiempo, porque los criterios van cambiando e incluso algunos criterios son temporales. Así que yo creo que debería de cumplirse eso, que debería de hacerlo una organización pública y con estas cosas que te he dicho. Ahora mismo no es que haya mucho movimiento, pero bueno, como somos andaluces, tengo que hablar de la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza, que está haciendo un esfuerzo en ese sentido, así que te recomiendo que le eches un vistazo a su página web, porque tienen un montón de recomendaciones para que te fie de una aplicación. Viene en su web, en la página principal y es fácil que lo veas. Si no, ya luego te paso por correo el enlace. Perfecto. ¿Y todo esto pasa de verdad, así como están ahora las cosas con el tema de Internet y la nube? Hombre, la verdad es que es una época complicada, una época complicada en la que todo este tipo de cosas novedosas se suelen tomar a la defensiva. Como tú dices, ¿no? Hombre, yo creo que en tiempos de crisis como los que hay ahora son tiempos buenos para el cambio. Y es cierto que ahora mismo se habla mucho de esto, pero más por una moda que por una verdadera posición de las instituciones. Bajo mi punto de vista, nuestras instituciones deberían de tomar una estrategia clara y apostar por esto. Ya sea, como hemos dicho, apoyando, escuchando las necesidades que existen, porque las hay, no haciendo oídos sordos a ellas, dando apoyo tanto a profesionales como a ciudadanos en sus necesidades, ya sea como en tu caso, las dudas que tienen, tienes que hablártelas, o a los profesionales, que también las tenemos. No todos los profesionales conocemos aplicaciones que recomiendan en cada momento. Entonces, hay concienciación para saber qué usar y cómo usarlo. Información, fundamentales. Y después, ¿por qué no? Integración. Porque no puedo yo tener, ya igual que te receto cuando sé que eres diabética, por ejemplo, una pastilla, automáticamente el sistema me recomiende una aplicación buena para los diabéticos. Y ya, pensando mucho más allá, porque no ya que usas esa aplicación y tú la estás interactuando con ella y metiendo tu información ahí, ¿por qué no se comunica esa aplicación directamente con mi sistema de información y yo puedo ver lo que tú haces integrado en mi historia clínica, ¿no? O en la tuya, en realidad. Entonces, bueno, sé que es difícil, sé que esto es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, pero hay que empezar. Y lo primero es tener una apuesta clara por esto. Así que esperemos que aprovechando la época de cambio, pues empiecen a cambiar esas cosas. Llegará. Bueno. Pero básicamente, yo creo que llegará. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta o algo más? Pues, por ahora ninguna más. Mis dudas han quedado claras. Aclaradas, más bien. Muchas gracias, Frank. Si te preguntas algo, alguna duda sobre alguna aplicación, me escriben un correo como siempre. O algún día te pasas por la consulta y nos vemos en la silla, ¿vale? Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.